Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor Por ti, no creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerte sufrir Joda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira pueda ser feliz? Más que la verdad, la moto hablaba de mí Amor, si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué aún así pides más? No me queda nada que quieres de mí ¿Qué te da el derecho de hacerte sufrir? Joda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira pueda ser feliz? Más que la verdad, la moto hablaba de mí Si alguna vez me quisiste solo déjame ir Déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí ¿Qué te da el derecho de hacerte sufrir? Joda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira pueda ser feliz? Más que la verdad, la moto habla de mí No me queda nada No me queda nada No me queda nada